Misiones participa de manera muy activa de la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP26, en Glasgow, Escocia. La provincia tiene mucho que aportar porque hace años viene demostrando gobernanza y llevando adelante políticas de preservación y conservación sobre uno de los mayores tesoros que tenemos como humanidad, la biodiversidad. ¡Gracias!